...y estas padres, abuelas, 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 para que ellas siempre pueden entender su amor y su intercambio. Para que ellas siempre entienden el amor de sus hijos y de sus hijas, de sus muestras y de sus bienes. Que ellas siempre estarán las amadas de la mano y de su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Mis abuelas primeros. No fui maestra, fui maestra. ¿No soy una vea? ¿Por qué no se estaba allá pensando? ¿No se estaba aquí? ¿No se estaba aquí? Es un herido jardín de un fantáneo. Sí. Yo caí desde mi persona y estoy retirada de sí. Amén. Amén.